¡Iguabas! ¡Cortamos este bloque con la pareja 98, 3 y 80! ¡Vengan entonces preparados chicos! ¡Preparados! ¡Y esto va a hacer que venga la paga pues! ¡Vengan entonces! ¡Vengan entonces! ¡Vengan entonces! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias! 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 Chihuahua, posición del jurado y desmador pareja número 61, 60 y 87 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agustinamos con el bloque número 3! Chihuahua, pareja 42, 51 y 48 A posición chicos, estamos listos, vamos a comenzar, listos, vamos entonces, vengan, vengan a todos los campones. ¡Gracias! 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 Continuamos, bloque número 4, Chihuahua, y ellos son pareja 90, 47, 46 en usted. ¡Venga, Chihuahua, Chihuahua! ¡Échalo bonito, pues! ¡Venga, Chihuahua! 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 Invitamos a 488 a la colega, 43. Preparados, 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 venga. Venga ahí, suena en la palca de desafío, pues. Venga ahí, suena. 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 38, número 33 ¿Cuántas han jurado, por favor? ¡Arriba a las 33! ¡Aplausos para ellos! Y viene el número 6 de Chihuahua La pareja 84 y la pareja 75 ¡Aplausos para ellos! ¡Preparados! ¡Vamos con esto! ¡Preparados para este penúltimo bloque Para continuar con nuestra etapa fe ¡Listo! ¡Aplausos para ellos! ¡Venga a la poca, compañeros! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y vamos al tabloque número 7. Para culminar esta etapa, que es la pareja número 89. Y la pareja número 57. ¡Gracias! ¡Hola chicos! Vamos a la ejecución de esta polca. Venga, combinados con este estilo, venga, suena en la polca con nadie. ¡Hola chicos! 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 ¡Hola chicos!